... porque lo dijeron, lo dijeron todos prácticamente, coincido con todos y con Raúl y él también que estuvo al principio, me inclino reverente porque esta lucha de años, tantos años que han pasado y que nunca se baja la guardia y se sigue adelante. En este momento en Uruguay yo veo este estancamiento de los juicios, que no sé cómo lo vamos a remontar, pero creo que el esfuerzo tiene que estar. Y un poco voy a discrepar con Óscar en cuanto a la creación tan publicitada de una Fiscalía de Derechos Humanos, porque el proyecto, según me enteré, es una Fiscalía para todos los juicios y para todo el país y eso podría sí ser muy complicado porque no se puede abarcar y porque además la designación de un fiscal único traería aparejado que sí, si el fiscal es una persona adecuada para el cargo, va para adelante, está bien, pero también puede suceder que ese fiscal no le guste a alguien lo que haga, lo cambien de lugar, lo cambien de materia y bueno, no podemos poner todos los huevos en una canasta, es lo que yo pienso. Además, un fiscal para trabajar con todos los jueces del país y como bien dijo Raúl, hay no sé qué cantidad de pedidos de pensamiento, más de 30, ¿no? que no han sido resueltos por los jueces. Entonces, el problema no está solo en la Fiscalía, está en el Poder Judicial también, en el sistema de justicia en su totalidad. Y ahí, esto de Italia es un hito, es una cuestión que nos tiene que servir porque incluso, eso ya lo hemos visto, lo hemos valorado, en esta búsqueda que se hizo de documentos y de cosas, aparecieron cosas nuevas en Italia que no nos la dieron acá en Uruguay. ¿Por qué no estaban los documentos de la Comipaz a la vista cuando nosotros trabajábamos y nos dijeron que no existían? Con más de un familiar y con Mariana Mota fuimos a pedir esos papeles de la Comipaz. No, no existen, eran papelitos que se tiraban, eran cosas... Y resulta que aparece un acta donde estaba nombrado Trócoli, donde había un testigo que después el abogado lo presentó como relevante. Sí, claro, había visto a Trócoli, pero ¿y por qué nosotros no conocimos esos documentos? Y esos documentos están guardados todavía, porque la vez pasada preguntamos dónde están. No, no están totalmente digitalizados, no hay un buscador, no sé si alguien los ha podido ver. Creo que eso es importantísimo, porque en realidad a mí de familiares una persona me trajo una carta que me mandaba y me dijo, esos documentos no tienen ningún valor porque no tienen firma. Y eso es un graso error, porque todos los archivos particulares que hay como el de familiares, por ejemplo, esos actajes se tomaban en forma reservada y si la persona quería declarar después podía declarar, pero tenés el dato de que existe esa persona, que tiene esa información. Y esto está, yo que sé, Ramela Gonzalo Fernández tomando la declaración a una persona puesta en un acta, escrita, mecanografiada, y eso, el testimonio de esa persona. Si se sabe que alguna vez declaró, lo podemos conseguir, pero bueno, me fui por la rama, porque en realidad, cuando hacemos un balance, yo les voy a decir, en el momento en que se leyó la sentencia, fue como un balde de agua fría porque venían cadenas perpetua, ergástro, tal cosa, tal cosa, y cuando llega el momento crucial del troco y los demás, se absuelve. Entonces, ahí nos vinimos todos abajo, nos quedamos horribles, y después, en otra reflexión, creo que hay que rescatar en los aspectos positivos, vimos a los chilenos contentos y cantando, entonces uno dice, bueno, hay distintas realidades, y esa noche se hizo una reunión y una cena, a la cual tengo que decir, asistieron todos los abogados, y no asistió el abogado de Uruguay, porque no se lleva con nadie, entonces, en esa reunión fueron chilenos, argentinos, peruanos, uruguayos, entonces, ahí hubo una manera de levantar el ánimo, de darnos manija, de pensar que era la primera vez, que en un lugar así nos reuníamos todos los que éramos países donde había víctimas del plan Cóndor para ver cómo podíamos juntarnos para buscar pruebas, y nos levantamos mucho a mente el ánimo entre todos, los que estábamos peor, lógicamente, éramos los uruguayos, y ahí hablaron dos abogados, Ester Anzoni y Mániga, a mi entender, de los mejores, vos nombraste a Mániga. De los mejores, pero también tengo que llamar a Salerni, Ancheleli, hay una abogada peruana, Mejía, que habla español, por lo cual también es fácil, que ahora me escribió, es decir, nosotros, había un conjunto de abogados, que justamente es lo que dice Raúl, Fabio parece que descubrió la pólvora y que él era el único abogado, no, no es así, esto venía de antes, y un trabajo de muchos años, y voy a decir que sí, que Cristina Miura se escribía conmigo y me daba piques y me daba documentos, si bien la prueba, todos sabemos que las pruebas en estos juicios no las hace una persona, no lo hace un superfiscal, ni un superjuez, sino que son las víctimas y son las personas las que te van trayendo cosas. Y Cristina me mandó muchas cosas y fueron todo el mundo acá, ayudó para saber dónde podíamos conseguir pruebas. Y de lo que Cristina tenía en Italia, me mandó decir en tal lado de documentos, incluso me mandó documentos desclasificados, que acá en Uruguay eran como una cosa muy novedosa, porque la primera vez que yo presenté un documento desclasificado que me lo dio un periodista con referencia a Juan Carlos Blanco, y pedí que lo tradujeran, el juzgado me dijo que ese costo, si era una prueba pedida por la Fiscalía, el costo lo tenía que soportar la Fiscalía cuando no daban un peso. Cosas así pasaron en este país, ahora creo que ya en ese sentido no pasa, pero creo que es importantísimo ver que el caso Trócoli se incrustó en este juicio que ya venía, que ya lo han explicado los compañeros y no lo voy a seguir analizando, porque Trócoli se fue, cuando se pidió el procesamiento, se lo fue a detener, Trócoli ya se había ido. El abogado dijo que él había sido contratado para llevar un barco, no sé dónde, y que se iba a presentar para dar un poco la raza al asunto. Después Interpol averiguó que había pasado por tierra a Brasil y de Brasil se tomó un avión. Cosa que el abogado de él dijo otra cosa, dijo que había salido del Uruguay con su pasaporte italiano legalmente. Pero el tema Abin, digamos, toda la lentitud que hubo en la traducción en la corte, vamos a decir, la lentitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que pasó con Abin es como un episodio, porque Trócoli igual no iba a ser estaditado, porque tenemos un tratado de 1879 con Italia, que no entregar a los nacionales. Hubiera sido distinto, sí, si se hubieran mandado los fundamentos, porque es más probable que el juicio se hubiera hecho en el momento. Italia está obligada a juzgar, porque el principio de o se entrega o se juzga, es lo que jugó acá. Italia está obligada a juzgar a Trócoli, pero no lo jugó en ese momento, porque los papeles no fueron, y porque Trócoli aprovechó todas sus conexiones, y el Tribunal de la Libertad le dio la libertad, quedó en libertad provisional, y hasta ahora sigue en libertad. Y acá, quiero hacer una aclaración pequeña, pero Uruguay no es querellante, Uruguay es parte civil. Porque aquí está la diferencia de que, de acuerdo al sistema procesal italiano, las partes civiles después solamente pueden apelar por lo que serían sanciones civiles, pero no pueden apelar por la sanción penal, que es lo que a nosotros en este momento nos interesa. Y toda la prueba la recoge el fiscal en una etapa previa, y recién después pide la elevación a juicio. Eso es lo que decía Raúl, que Capaldo se pasó 15 años dando vueltas para pedir la elevación a juicio. Ahora, cuando él pide la elevación a juicio, también pidió la elevación a juicio de Trócoli. Yo no sé si fue bueno o malo, pero lo de Trócoli quedó metido, por decisión del tribunal, lo anexaron a la causa madre, digamos, del plan Cóndor. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, era diferente, porque a Trócoli se lo juzga por todas las víctimas, no solo por los ítalo uruguayos o los ítalo argentinos, por todas las víctimas, porque es el juicio que Italia debe hacer porque no lo entregó. Entonces, son las mismas víctimas que acá se le imputaban a Trócoli. Y entonces el caso Trócoli quedó un poco como inmerso en todo eso y ustedes saben que, por eso decía Raúl, la constitución uruguaya no admite los juicios en rebeldía, aunque estos militares hubieran sido condenados, Gabasso y compañía, no hubieran tenido efectos jurídicos sobre ellos, pero sí sobre Trócoli porque estuvo presente en el juicio. Y Trócoli, además, tuvo un abogado particular, dos abogados particulares, porque los demás militares tuvieron defensores de oficio, que lo defendieron bien, pero es obvio que Trócoli tiene recursos que no proceden de su jubilación, que se le sigue pagando, aunque no presente certificado de existencia, porque dicen que me dijo el cónsul que no presentaba, los propios, él paga abogados caros. Entonces hay alguien que lo está apoyando indudablemente detrás. Y eso es bueno para tenerlo en cuenta porque hay muchas leyendas de que la mafia, que no sé quién lo apoya a Trócoli, pero hay acá organizaciones que lo pueden apoyar y los mismos camaradas tal vez, aunque creo que no lo quieren mucho, me parece, ¿no? Bueno, entonces había muchas partes civiles, muchos abogados, y el Consejo de Ministros de Italia incluso participa, tiene abogados, pregunta, pero Uruguay tenía a Fabio Gagliani como abogado parte civil, que solamente defetió a otra persona, a una hija desaparecida, Soledad Ocente. La designación de Gagliani se hizo en el año 2008, y en ese momento, estando en la Fiscalía, y era su secretario, Felipe Michelini, le di aviso de que Uruguay tenía que tener un abogado en Italia para interponer los recursos necesarios para que no lo pusieran en libertad a Trócoli y todo eso, y no sé por qué conducto se nombró a este hombre. Y él, en realidad, no me voy a poner a hablar de Fabio Gagliani en este momento, pero lo que sí a nosotros como testigos, o como observadores, o como colaboradores, o como lo quieran decir, nos resultó muy difícil de entender, ya el juicio de por sí es distinto de los de acá, es un juicio oral, público, con seis jueces del pueblo, que no son letrados, y dos jueces, dos magistrados, y el tema del idioma, por supuesto, pero la estrategia que se siguió en el juicio, por supuesto que fue algo muy oscuro, muy opaco, había documentación profusa, como se ha dicho, Capaldo tenía, eran no sé cuántas cajas que se entregaron de documentación, cómo se ordenaba esa documentación, quién la entregaba, acá Gagliani estuvo viniendo desde hace muchísimos años, me olvidé de agradecer, que quería agradecerle primero que nada a Silvana, que Silvana fue la que nos dio una mano en el ministerio, siempre estuvo buscando testigos, pero Silvana apareció en una última etapa, porque en lo que vino de antes, no sé qué pasó, no está claro, todo lo que se le dio a Gagliani, había unas listas, pero a Gagliani se le dio mucho más cosas, yo recuerdo que nos pidieron, el Barrama, se acuerda bien, todo lo que nos dijeron, cómo localizábamos, empezamos a localizar el Poder Judicial, se tradujo, se apostilló, él llevó muchísima cosa, también tiene muchísima cosa Capaldo, y entonces nosotros estábamos en esa nebulosa, cuando íbamos a declarar, el orden de los testigos, para nada no quedó claro, no sé si a ustedes les quedó claro, porque declaraba uno sobre una cosa, otro sobre otra, y en el momento en que llegaban, no había una comunicación adecuada y previa con el abogado, no sabíamos qué cosa era importante probar, qué se pretendía de cada testigo, que es lo que normalmente cualquier abogado tiene que hablar con su cliente antes, para saber qué cosa sabe y qué cosa le puede proporcionar. Yo le voy a decir que yo me entrevisté con Gagliani en la embajada de Uruguay, le dije, los testigos nos estamos reuniendo, porque nosotros nos reuníamos voluntariamente en el observatorio, cuando estaba Isabela allá, para ver cómo nos armábamos nosotros nuestros testimonios, y qué elementos teníamos, y Gagliani me dijo que eso era un delito, me lo dijo en Italia, que era un delito que nosotros estuvieramos, no estábamos maquinando qué cosa íbamos a declarar, ni a declarar falso, estábamos viendo, eso lo hace cualquier abogado, pero a mí Gagliani no me quiso preguntar, no me interrogó, yo estuve diez días en Italia de declarar el 20 de octubre y el 30 de octubre, y Gagliani el día que contó Raúl, y él dijo tiren eso a la estufa, él después vino por la institución a decirme quién me había citado, le digo, la presidencia del consejo de ministros de Italia, y me dijo, no, esa citación no es válida, sí, la tengo acá, sí, pero si vino por vía mail, y me dijo que se la mostraba, dije, no se la mostraba, porque no, él tenía que considerar mi palabra, dijo, no, esa citación no sirve, esa citación debe venir de Iturburu, digo, no, no viene de Iturburu, porque me dicen que me van a mandar auto y custodia, porque soy testigo del consejo de ministros, pero toda esa situación muy rara, después me vino el papel, yo lo escaneé, se lo mandé, y me dijo que yo contestara, que tenía mucho trabajo en la institución, y no fuera a declarar, y cuando fui allá, me dijo, él ya me dijo que él no me iba a tomar declaración, porque él pensaba que después iba a empezar otro juicio, solo contra Trócoli, a partir de marzo del 2016, entonces todas esas cosas, yo se lo cuento como anécdota, pero él no me preguntó nunca, yo me entendí con Luca Ventrella, que es el abogado del presidente del consejo de ministros de Italia, con Mánica, con Esperanzoni, con Alicia Listro, que es muy buena también, ellos se interesaron por saber los hechos, anotaron, y vi que tenían un conocimiento profundo de cómo eran las cosas, y el abogado de Uruguay no solo no me preguntaba, sino que la documentación que nosotros nombrabamos, le pasó a otros testigos, que para nosotros pensábamos que tenía que estar disponible, porque había sido entregada, en el momento de declarar como testigo, uno nombraba determinada documentación, y no aparecía su documentación, o sea, yo puedo nombrar el legajo de Trócoli y hablar mucho del legajo de Trócoli, o de la sentencia, pero el legajo de Trócoli no estaba ahí, lo tenía Galeani y lo iba a entregar en su debido momento, todas esas cosas, yo creo que fuimos víctimas de una confusión, porque no entendimos la estrategia, la estrategia o no existió, hubo falta de coordinación, ahora, sin embargo, vamos a la parte importante, hay prueba abundante, hay un cúmulo probatorio que es muy bueno, y por eso nos pareció llamativo que habiendo toda esa prueba tan contundente, hubiera esa solución. Sabemos que en Italia el homicidio solamente podía ser perseguido, ellos dicen, incluso en el fallo, que el secuestro que se le podría imputar está prescrito, y hay algunas jurisprudencia italianas que separan el secuestro, el homicidio, y bueno, esa jurisprudencia italiana hay que manejarla ahora para la apelación, pero hay una cosa que es clara, que nosotros tenemos que estar, es una muy buena relación con la Fiscalía, el Estado Uruguayo, y es lo que estamos tratando de hacer, porque cuando se conozcan los fundamentos que muy probablemente se conozcan en este mes, porque se jubila un juez colela, ahí Uruguay tiene que movilizarse para hacer saber a la Fiscalía y a los superiores de Capaldo, y a Tiziana Cuccini, que la apelación tiene que ser hecha de forma de tener chance. Los abogados, y esto se lo digo como, yo estuve hablando con los abogados, con varios de ellos, están dispuestos a ayudar, están dispuestos a ayudar siempre y cuando el Estado Uruguayo les reconozca, los tome como abogados que han participado en el juicio, porque hasta ahora no fueron, no tuvieron su lugar en el sentido de que la prueba fue acaparada, o no le fue, le fue transmitida por sus clientes, pero la prueba en realidad la tenía en su mayor parte en Gaiaña. Y entonces ahí viene la cuestión de ordenar esa prueba, de sistematizarla, de saber qué sirve y qué no sirve, y cuando se conozcan los fundamentos, a ver, operó la obediencia debida, no podría ser, porque es una cosa que no camina. La teoría de la comparticipación criminal, por lo menos si no fueron autores, son los autores inmediatos, inmediatos, todo eso, si se condenó a Blanco, quiere decir que se consideró probado que acá había una organización criminal que mataba personas, porque la desaparición ya no la consideremos como delito. Y bueno, esa es la cuestión de cómo se arma esa apelación, y ahí tenemos que, bueno, que ponernos, creo que nos tenemos que poner de acuerdo con los abogados primero, y ellos están dispuestos, y sabemos que estos abogados han ganado otros juicios importantes de derechos humanos, han tenido resultados muy trascendentes. También sabemos que el fiscal de apelaciones es, es un, creo que se llama Giovanni Salvini, si no me equivoco, es una persona comprometida, o sea, tenemos todos los elementos para hacer una apelación, pero no tenemos que ver cómo procede el Estado uruguayo. Yo creo que hay voluntad de que esto se encamine en forma adecuada, y que no tengamos estas frustraciones tremendas de estar peleando por declarar, o por que alguien no se entienda lo que decimos. Y bueno, yo creo que esto también como, es una etapa de lo que es la pelea por la verdad y la justicia, que la tenemos que dar acá primero que nada. La única chance para Trócoli es que se juzgue en Italia, o que en algún momento salga de Italia y se lo pueda pescar, que no va a salir. Pero, porque no es bobo. Pero acá, si nosotros estamos buscando la justicia en Italia, y no la logramos acá, creo que es bastante triste. Y bueno, ustedes saben que además de la Comipaz, del documento de la Comipaz, por ejemplo, Francesca Leza encontró un documento, en la casillería, donde prueba que Trócoli estuvo revistando en la ESMA hasta el año 279. Estaba en una carpeta de becas, sobre eso. Quiere decir que documentación hay, y hay que buscarla en su debido lugar. Pero tiene que estar abierta. Ahora se va a trabajar lo de Fusna, trabajarlo adentro de Fusna. No se puede trabajar eso. Es como pasaba cuando se trabajaban los archivos de inteligencia, que ahora dicen que los entregaron. No se puede trabajar adentro de Fusna. El Fusna tiene que entregar los archivos. Y eso es lo que tenemos que exigir nosotros. Creo que son cosas que lo de los archivos en este país tenemos un atraso, pero de siglos. Otra cuestión de que la universidad tiene un convenio y se maneja por la universidad. No, tienen que estar abiertos los archivos. Nosotros tenemos que saber lo que hay. ¿Cómo vamos a pedir si no sabemos lo que hay? Tenemos que entrar a mirar. Y no cualquier... Hay gente que puede trabajar y no sabe lo que es el S2, el N2, ni no sé qué. Entonces, así no se puede trabajar. Primero hay que tener nociones mínimas de lo que era la estructura para después... Y no sé qué más. En cuanto a que Uruguay reconoció la justicia transnacional, tengo ni duda. ¿Pero es la práctica? Bueno, Trócoli es un juicio que se hace en Italia. Acá hemos juzgado italianos que cometieron delito. Después es una estafa, me acuerdo, que tuve. No lo entregó Uruguay al... Al uruguayo no lo entregó, había cometido una estafa en Italia y se juzgó acá. Italia tenía su obligación. O sea, después lo otro... Uruguay colaboró, sí, con esos juicios. Pero es una cuestión bastante complicada saber que esos juicios, de acuerdo a la Constitución, después de acá, no iban a valer. Tendría el valor simbólico... Ahora los médicos están diciendo que nosotros condenamos sin prueba. Un valor simbólico si la... Y por eso la apelación es importante. No porque ellos vayan a ser extraditados a Italia, sino porque la prueba que tenemos acá hay que hacerla valer. Bueno, no sé. No se me ocurre más nada. Esto me ocurre. No, no soy ocurrente. O sea, me quedé sin voz. Gracias.